¡Hola amigos! Bienvenidos a Luna Aventuras. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestra bebé Nenuco Luna. Mirad, parece que está paseando por el barque en su carrito. ¡Qué guapa está, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola amiguitos de Luna Aventuras! Voy a hacer pompas de jabón. ¡Qué divertido, Luna! ¡Sí! A mí también me gustan mucho las pompas de jabón. Así que he pensado que voy a hacerlas para vosotros. ¡Gracias, Luna! Seguro que a tus amiguitos les va a gustar mucho y se van a poner súper contentos. ¡Sí! Voy a ver dónde tengo el pompero. Creo que me lo he dejado por ahí. A ver, voy a buscar mi pompero. ¿Dónde está? ¿Lo veis? No, Luna, no lo vemos. ¿No sabes dónde lo tienes? No, pero tranquilos, que enseguida lo encuentro. Seguro que está en algún sitio de este parque. ¡Pompero! ¡Pompero! ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, aquí. ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Calma, no os preocupéis! He encontrado mi pompero. ¿Habéis visto qué bonito? Es rosa y azul. ¡Hala, Luna! ¡Es chulísimo! ¡Sí! Y ya veréis qué pompitas de jabón más chulas me salen. ¡Mirad! ¿A qué os gusta? Es una niña con un vestidito como yo, que también soy una niña con vestidito. ¡Venga, que vamos allá! ¡Empieza el espectáculo! ¡Venga! ¡Ay, qué divertido! ¿Os están gustando? Ahora las voy a hacer aquí, tumbadita, que estoy más cómoda. Algunas me salen peores, pero bueno, poco a poco, ¿verdad? ¡Claro, Luna! Lo importante es que lo pases bien. ¡Mira! ¡Hasta qué grande! ¡Ay, se me ha roto! ¡Qué pena! A ver... ¡Ay, a veces es muy difícil cuando viene aire! ¡Venga, lo voy a intentar más! Si lo haces súper bien, Luna, ¡mira! ¡Enorme! Es normal que se rompan cuando son tan grandes. ¡Sí! ¡Venga, otra, 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 otra! ¡Guau! ¡Esta ha sido enorme! ¿Os han gustado mis pompitas de jabón? ¡Un montón! Pues si queréis os haré más. A mí me gustan mucho las pompitas de jabón. ¡Sí! Bueno, amiguitos, os veo en los próximos vídeos, ¿vale? ¡Hasta pronto! Muchas gracias por estar aquí. ¡Suscribíos a mi canal!